Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario Tres. Mi nombre es Ezequiel Clérisi. El país tiene por primera vez desde la vuelta de la democracia un proyecto de centro-derecha consolidado, con candidatos competitivos y el sueño de refundar una Argentina liberal intacto. Pese al fracaso que representó la presidencia de Mauricio Macri, Juntos por el Cambio mantiene un importante caudal de votos que lo ubica competitivo frente a las presidenciales de 2023. ¿Cuáles son las oportunidades y límites a los que se enfrentaría un nuevo gobierno de centro-derecha? ¿La emergencia de Javier Milei le permite a la oposición correr el límite de lo posible o representa un peligro para el proyecto fundacional? Mariana Gené es doctora en Ciencias Sociales y Sociología Política y junto al investigador Gabriel Bomaro acaban de publicar El sueño intacto de la centro-derecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado. Libro del que conversamos con Gené en este episodio y donde analiza qué chances tiene el sueño de la Argentina liberal en el contexto de una gestión fallida del peronismo y la radicalización de las derechas. Bueno Mariana, como primera pregunta para arrancar de esta charla es saber tu análisis de cómo impactó y también cómo pensás que va a impactar a futuro que Mauricio Macri haya decidido correrse de ir por un segundo tiempo en la presidencia siendo que es la persona que desde el año 2002-2003 primero ha sido el gran creador de ese espacio de centro-derecha y también el que le ha permitido a toda una generación política dejar de sentir vergüenza por asumirse en ese rol. Creo que estamos en un momento bisagra para la historia del PRO sin duda para la historia de la coalición también antes cambiemos y juntos por el cambio pero sin duda para el PRO y su posible devenir a futuro porque tal como vos decís desde 2003, desde Compromiso para el Cambio después PRO la figura de Mauricio Macri ordenó ese espacio fue su líder fundador pero también fue su líder indiscutido con un diseño del partido muy centralizado con decisiones muy centralizadas con una marca partidaria muy construida en torno a él y a su figura si bien siempre fue desde temprano intentó ser un partido político no solamente un vehículo personalista pero ahora vamos a asistir a ese gran desafío de los partidos políticos de la construcción partidaria de un partido que es trascender a la figura de su líder cuando son líderes tan fuertes cuando no hay distintos dirigentes de tanto peso sino uno tan fuerte como él y yo diría que el corrimiento a un costado de Macri en cierto sentido era esperable lo que no sabíamos era cuándo iba a hacer el timing el momento que iba a decidir para hacerlo pero que él no fuera candidato era una gran posibilidad por distintas razones porque no era el candidato de unidad dentro de la coalición y tampoco lo era incluso dentro de su partido con lo cual ir a competir con algunos de los dirigentes de su propio partido era una posición muy incómoda muy compleja para Macri por la historia que había tenido hasta ahora entonces vamos a ver por un lado este gran desafío de trascender a la figura del líder y vamos a ver qué lugar ocupa Macri en el futuro eso es un punto de suspenso está claro cuál querría ocupar él el querría a la vez estar corrido de la presidencia pero tener bastante voz y voto en la definición del rumbo en la definición de las estrategias también hay que ver según quién sea el candidato o la candidata qué es paz y si acaso llegan a ser gobierno en 2023 qué espacio cómo puede llegar a tener podríamos pensar que quien llegue intente matar al padre digamos en términos como figurados intente no tener el peso de alguien que esté incidiendo demasiado sobre la toma de decisiones sobre todo en un país tan presidencialista como el argentino pero obviamente ahí puede llegar a haber una tensión que veremos cómo se resuelve era justamente la otra pregunta que te quería hacer porque Cristina bajándose y Macri bajándose si bien se corren de la pelea electoral cuesta todavía vislumbrar que se corran de la centralidad política y por los números que manejan ambos en donde tal vez tengan un techo aceptable o alto pero después eso no pueda crecer y la imagen negativa es muy grande correr se les permite seguir sosteniendo esa centralidad qué diferencia ves entre los dos espacios porque me parece que hay una diferencia entre la situación de Cristina y la situación de Macri bajándose de la presidencial si es verdad que tienen muchos puntos de contacto tal como vos decías los dos tienen un techo bastante fuerte digamos bastante claro que los dos conocen y reconocen y por lo tanto es difícil que sean candidatos y a la vez también los dos tienen un piso alto una popularidad importante entre los dos polos entre las dos minorías intensas podríamos decir en el cual como eso cosechan muchos votos pero muchas adhesiones incluso un sentimiento digamos una estructura afectiva muy importante que en política es importantísima además de las ideas como los afectos y entonces los dos son líderes que como vos decís que se corran que no sean candidato o candidata no significa que vayan a desaparecer de la escena pública ni mucho menos pero los partidos tienen que aprender a tramitar el espacio que ocupan digamos y es un espacio aplicado digamos líderes muy populares que no están en el centro que no están en los lugares donde institucionalmente se toman las decisiones y que a la vez para decir bueno esos son lugares que lo vemos en el gobierno del frente de todos digamos es un lugar difícil de ocupar ambivalente podríamos decir difícil para para la para la tropa propia digamos para la propia base electoral difícil para los dirigentes políticos realmente ahí es como hay algo que estar todo el tiempo intentando articular de forma de la forma más virtuosa posible y que muchas veces no sale del todo bien y después esas diferencias a las que vos aludías es cierto digamos yo diría que el modo de bajarse de las candidaturas de los dos fue muy diferente ¿no? el de Macri fue muy estudiado muy preparado con un guión como ¿no? que uno va a decir con ese nivel de profesionalismo en la comunicación política que tiene el pro digamos ¿no? que tal vez después se rompe cuando él sale a hablar en entrevistas y se muestra más tal cual más genuinamente es completamente tal cual ¿no? uno ve como el que está bien ensayado y después ve ¿no? el digamos la ronda de entrevistas en las cuales ahí tenemos un Macri mucho menos mucho menos modelado mucho menos con menos represión podríamos decir que sale como más a la luz con lo cual eso sí los líderes políticos finalmente aún con todo el coaching posible con toda la estrategia bien pensada detrás se muestran tal cual son y Cristina claro tal vez lo hizo más desde un lugar de de la emoción podríamos no sé si llamarlo emoción violenta me cuesta mucho plantearlo de ese lugar porque ha sido una política tan cerebral a lo largo de toda su carrera que plantearlo de esa forma hasta me parece como bajarle el precio pero realmente se la vio a ella con una emocionalidad en ese alegato perdón posterior a la sentencia de vialidad en donde se la vio muy emocional pero no sé si es una percepción personal o es cierto que es una situación también de gran tensión ¿no? digamos la que tiene que administrar y yo diría que parte de su gesto político fue decir fue como mostrar cierta grandeza al anunciar no se preocupen que no digamos que no estoy aferrada a ningún cargo y no estoy preocupada por los fueros o cosas por el estilo ¿no? mostrarse como por encima de esas disputas por encima de los modos en que la objeta como cierta parte de la prensa y demás entonces responderle a esos críticos pero es verdad que el problema es que dejó a una parte digamos de su organización un poco desconcertada y vimos entonces después el modo en que intentaron como rever esa decisión ¿qué da la sensación que en el PRO o en Juntos por el Cambio incluyendo en esto a la UCR al revés generó como cierta tranquilidad o los liberó para encarar lo que viene como un camino mucho más allanado para construir nuevamente que es lo que yo veo dentro de Juntos por el Cambio producto de este alivio y que en el peronismo sobre todo en el cristinismo lo que generó es un gran desamparo digamos es que en el en ese sentido sí son situaciones muy opuestas ¿no? en Juntos por el Cambio y en el PRO casi todos estaban esperando que esa decisión ocurriera ¿no? había un pequeño puñado de dirigentes y de líneas medias que no digamos que querían que querían el segundo tiempo de Macri pero después era abrumadora como la abrumadora el deseo de que Macri se corriera e incluso de que ya lo hiciera digamos ¿no? de que no lo estirara más con lo cual ahí tenemos digamos un partido y una coalición que estaba esperando que ese jugador diera espacio para que para empezar a tramitar lo que viene para empezar a pensar alianzas candidaturas ¿no? incluso por supuesto Macri las está pensando también y está pensando cuánto puede incidir en ellas y cuánto va a seguir ejerciendo presión no es que no va a seguir jugando o sea accionando sobre esa estrategia electoral pero al menos deja claro ¿no? despeja una tensión que estaba mientras él no se bajaba en cambio en el caso de Cristina no había lejos de haber un clamor en su organización para que se bajara digamos fue algo que la tomó por sorpresa y digamos la la lucha por la sucesión en el pro ya estaba muy abierta ya estaba en camino digamos mientras que la lucha por la sucesión en el frente de todos es mucho menos claro está mucho menos claro quiénes serían sus posibles candidatos ¿no? sobre todo después de que hubo digamos hay distintas hipótesis que después es distinto ¿no? por supuesto construir candidatos desde la oposición que construirlos desde el gobierno y sobre todo desde un gobierno que está administrando una situación compleja digamos ¿no? con alta inflación con una brecha cambiaria del nivel que hay con indicadores sociales como los que hay entonces es muy distinto también la posición estructural en la que están unos y otros para construir su oferta electoral suponiendo que la interna de Juntos por el Cambio se define en dos candidatos del PRO como son Patricia Woolrich que es la presidenta del partido y Horacio Rodríguez Larreta que es el intendente de la ciudad autónoma de Buenos Aires ¿cuál de los dos vos ves con no solo posibilidades pero sino con el deseo de matar al padre como decías un poco vos antes que es esta cuestión de correr definitivamente a Macri o de darle esa pelea de poder de disputarle ese poder como el que hizo Néstor con Dualde en su momento para entrar en una etapa nueva y digo estos dos candidatos porque también está Gerardo Morales está Manes pero realmente por lo que uno viene viendo en los números está muy difícil que entren en esa discusión yo diría yo diría que los dos candidatos tanto Larreta como Patricia Bullrich a su manera digamos son candidatos no tan no tan no tan sumisos como Macri podría haber esperado eso trabajamos en el libro de hecho en el capítulo sobre el PRO ¿no? sobre sobre el final la salida del gobierno sobre cómo cuánto creció ¿no? el partido en el estado y cómo fue la salida ¿no? en la salida en el momento en que Macri pierde la reelección ya empieza ahí ¿no? la lucha por la sucesión ya empieza ahí algunos que creen que muy rápido va a salir de escena y después se llevaron la sorpresa de que no digamos de que no era el caso de que no estaba de que no estaba muerto solo digamos sino que seguía siendo lejos de ser un cadáver político seguía teniendo una centralidad en el partido y en la escena política argentina pero ¿no? como vos decís Patricia Bullrich es la presidenta del partido es la presidenta del partido después de salir del poder pasó a ser la presidenta del partido un puesto lo decimos con Gabriel en el libro que antes no le interesaba a nadie no pocas personas recuerdan quién era el anterior presidente del PRO y Patricia Bullrich toma ese puesto que no era un puesto muy relevante no era un puesto por el que se estuvieran peleando los dirigentes del PRO ni mucho menos y ella hace de ese puesto un lugar relevante hace de ese puesto un trampolín para endurecer el discurso del PRO endurecer el discurso del partido también de mano de ese endurecimiento que tuvo el propio Macri después de las marchas del si se puede después de la salida del poder con la pandemia y con el devenir del gobierno del frente de todos y también desde ese lugar empieza ¿no? a digamos a tejer vínculos con las distintos con distintas provincias a partir de digamos de la pandemia pudiéndolo hacer por Zoom pudiendo articular de una manera toma un nivel de centralidad no podría pensar que Macri le dio ese espacio a Patricia Bullrich para generar de alguna manera un contrapunto al poder que la reta ya solo estaba desplegando al interior del partido ¿no? para no hacerle tan allanado ese camino a quedarse con el liderazgo interno pero Patricia Bullrich a la vez no es el tipo de digamos logró construir un capital político muy importante logró volverse muy popular dentro de quizás dentro del partido pero sobre todo dentro de de los votantes del PRO de los votantes más más duros del PRO y no necesariamente digamos para decirlo muy rápidamente no necesariamente es alguien que Macri hubiera podido bajar digamos no necesariamente es alguien que sigue los resignios de Macri sin más con lo cual la vemos mucho más alineada a él en términos de discurso ideológico de discurso más nítidamente de derecha no solo en términos económicos sino también en términos de relación con las políticas sociales con la protesta social digamos en distintos aspectos pero me parece no habrá que ver qué pasa a futuro hay tantas fichas que tienen que moverse pero yo diría que de ninguno de los dos podríamos decir que va a no intentar correr a Macri si acaso le toca gobernar junto a Gabriel Bomaro escribieron ahora el sueño intacto de la centro derecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado siguiendo un poco el razonamiento del libro que lo estoy leyendo todavía no lo pude terminar qué aprendizaje le dejó a ese grupo de hombres y mujeres que pasó por la gestión con Macri del Estado Nacional bien en el libro de hecho pensamos bastante qué aprendizajes distintos hicieron distintos dirigentes distintos hombres y mujeres del partido y de la coalición de su paso por el gobierno esta idea de fracaso tiene que ver con no haber podido llevar adelante quizás la agenda de reformas que tenían en mente el programa de máxima de la coalición con haber llegado con inflación y salido con más inflación llegado con Cepo e irse nuevamente con Cepo a pesar de haberlo levantado con ciertos límites de ese proyecto que se encontraron trabajamos también las coaliciones sociales y económicas de distintos actores que acompañaron el proyecto de forma muy descoordinada tal como lo esperaban y otros que fueron actores de veto de resistencia bastante importantes de ese proyecto en ese sentido para decirlo primero en el sentido como el fracaso y también el fracaso de no haber podido ser reelectos pero sin duda el libro también analiza parte de los logros de los alcances de ese proyecto y por qué sigue vigente digamos y por qué aún habiendo perdido las elecciones consolidaron un electorado claro que hubieron el 40% de los votos en 2019 y también en 2021 para dar una visión un poco más equilibrada digamos de este libro que es un libro realmente de investigación y de análisis político también por supuesto y en ese sentido los distintos actores digamos sacan distintas conclusiones decíamos de ese paso por el gobierno en tanto y en cuanto digamos no podemos caracterizarlas rápidamente decir no para algunos de ellos para los peronistas que están en el PRO por ejemplo faltó agrandar la base de alianzas faltó tener más sustento lo que decía Monzó digamos exacto tal cual lo que decía Monzó que es lo que se cansó de decir Monzó durante el gobierno y Marcos Peña y Macri se obturaron esa posibilidad siempre podríamos decir que en cierto sentido la metáfora de Rodríguez Larreta de un consenso del 70% supone esa elección supone estar de acuerdo con esa elección decir bueno para ganar elecciones es una cosa pero para gobernar es otra y para lograr gobernabilidad en un país difícil de gobernar como es la Argentina y en un contexto crítico como aquel en el que está ahora necesitamos consenso también o sea más votos en el Congreso más apoyo y también y también por parte de los gobernadores ¿no? agrandar esa coalición lo cual por supuesto que tiene problemas a la hora de su hechura digamos ¿no? a la hora de ir por ejemplo a juntar digamos a darles cargos a peronistas en las provincias que están desde hace mucho tiempo opuestos a esos radicales que están en las provincias ¿vos crees que eso tal vez se dio por una forma de entender el ejercicio del poder de esa cúpula más cerrada y más chica que Marcos Peña Mauricio Macri o realmente también jugó en contra el hecho de haber tenido que gobernar al mismo tiempo los tres districtos más importantes ¿no? digamos Cava Nación y la provincia de Buenos Aires me refiero a la dificultad para tener cuadros técnicos y poder llenar el Estado con lo complejo que es una provincia me imagino como Buenos Aires que desconozco pero me imagino que por el tamaño que tiene es una locura y la nación yo diría que ese segundo elemento que vos decís la dificultad de tener cuadros para ocupar el Estado en el nivel nacional en la provincia de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires sin duda fue una dificultad fuertísima con la que se encontró el PRO y cambiemos pero digamos en este caso en lo que estamos conversando como está este rechazo a la idea de seguir ampliando las alianzas tiene más que ver con el primer elemento con una idea muy clara que tenía Marcos Peña que tenía Macri que tenía su círculo íntimo de cuidar podríamos decir la marca partidaria la consistencia de esa oferta partidaria y la diferenciación respecto del resto es algo que la literatura sobre partidos ha trabajado mucho digamos ¿qué pasa cuando los partidos cuando la oferta se vuelve como indistinguible de sus competidores ¿qué pasaba cuando Macri fue cada vez más como subrayando el discurso antipopulista señalando al peronismo realmente existente como parte del problema bueno era difícil hacer ese discurso y a la vez ir a buscar aliados peronistas en las provincias por ejemplo ¿no? digamos como había ahí como una no sé si una contradicción pero una tensión que a quienes estaban pensando la estrategia les parecía que era difícil de resolver que ese pragmatismo político les ponía en riesgo la identidad partidaria y también la lealtad de sus votantes que estaban dispuestos ¿no? ¿qué significa esa lealtad de los votantes? no estar dispuestos a sostener un partido incluso cuando las cosas salen mal ¿no? dar las justificaciones como plegarse a las propias justificaciones que ofrece el partido eso es pedirle un montón a los votantes y es algo que los partidos tradicionales pueden hacer ¿no? el radicalismo el socialismo el justicialismo digamos cuando tienen un electorado fiel cuando no lo tienen digamos cuando lo tienen tienen que tener interés en cuidarlo y en ese sentido uno puede ver la racionalidad la razonabilidad de la estrategia de Peña de Macri y de ese círculo íntimo y a la vez uno también puede ver la razonabilidad de los otros actores que dicen sí, todo muy bien pero si en algún momento ¿no? en el libro lo decimos ¿no? alguno de los armadores peronistas que decía entre gradualismo y shock a mí también me hubiera gustado hacer shock pero si no vas a tener la política no lo hagamos porque vamos a volar por los aires ¿no? digamos sí, para ir con un programa tan ambicioso como el que pretendían también es cierto que hacían falta más apoyos porque con puro voluntarismo no ocurren las cosas ahí me hablabas recién de los peronistas dentro del PRO o dentro de Cambiemos en ese momento y los radicales y los propios cuadros formados por esa experiencia que ha sido de 2007 a 2015 gobernar la ciudad de Buenos Aires ¿cómo ellos asumieron ese paso por el estado? ¿qué cosas se encontraron que pensaban que iban a poder manejar de forma solvente y rápidamente y descubrieron las trabas que impone esta lógica que vos venías hablando recién ¿no? digamos de entender que vos sos tu tiempo y tu circunstancia digamos también exacto y que no las elegís digamos que actúas en un escenario en las condiciones que vos no elegís lo decía Carlos Marx hace mucho tiempo los hombres hacen la historia pero no eligen las condiciones en las que las hacen y en efecto el libro trabaja mucho sobre eso ¿no es cierto? sobre cuánto a veces hay de malos cálculos que tienen que ver con esa historia previa y en ese sentido está re bien lo que vos decís Ezequiel sobre pasar de la ciudad de Buenos Aires la ciudad más rica de la Argentina ¿no? una ciudad que tiene una demografía distinta a la del resto del país ¿no? el estudio clásico de Germán y ya lo estudiaron y eso sigue siendo así digamos ¿no? una ciudad con muchos recursos con muchos fondos con o sea por supuesto también con con villas miseria con exclusión pero una ciudad que fue mayoritariamente de clases medias con lo cual el discurso del PRO ese discurso de valores posmateriales ¿no? esa presentación como más allá de la es un discurso que hacía sentido quizás en esa ciudad pero que es mucho más difícil digamos y los recursos para solucionar efectivamente problemas para negociar con actores digamos ¿no? la caja de la que dispone el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es muy distinta de lo que se puede hacer a nivel nacional a nivel nacional en un territorio que no puede recorrerse en tres horas como se puede recorrer la ciudad de Buenos Aires sino en el cual hay que confiar en ciertas mediaciones ¿no? en ciertas mediaciones de relación con el mundo popular con el mundo empresario con las distintas fuerzas vivas de la sociedad ¿no? donde no se controla todo de la misma manera como de cercanía en la que se controla en la ciudad de Buenos Aires y con problemas mayúsculos digamos ¿no? en los que hay que manejar la política económica la política monetaria la política fiscal la política internacional digamos es como abismal la diferencia es como casi de perogrullo decirlo ¿no? digamos la diferencia entre unos desafíos y otros y hacerlo por supuesto en digamos habiendo llegado al poder con un discurso vago abierto menos claro sobre cuál el proyecto llegando como con la idea de terminar con 12 años de kirchnerismo apoyándose sobre el desgaste del final del kirchnerismo ¿no? hay como muchos autores que hablan de ese giro a la derecha en América Latina que no fue un giro programático que no fue sino que fue más bien una condena a los oficialismos ¿no? al fin del giro a la izquierda más que un giro a la derecha ¿no? al desgaste del fin del boom de los commodities de los límites de los avances de esos gobiernos de algunos escándalos de corrupción etcétera pero no una llegada como a la Margaret Thatcher diciendo no hay alternativa y vamos a ¿no? o Menem cirugía mayor sin anestesia ese no fue el discurso de Macri también da la sensación de que no hubo una lectura correcta de la geopolítica que le tocaba enfrentar me tomo mucho esto que vos hablás de la ciudad de Buenos Aires porque lo comparto plenamente a veces pienso que desde un lugar de cierto prejuicio pero también hablando con profesionales como vos me doy cuenta que un poco de anclaje tiene que es esta idea de que gobernar la ciudad de Buenos Aires no te permite ver la complejidad la multiculturalidad las distintas argentinas que viven en esta Argentina y de las cuales digamos todas funcionan para que esto sea lo que pero volviendo más que una reflexión a la pregunta aparte de esta cuestión de no entender esa geopolítica y de partir de una idea como de un realismo mágico de que yo llego y viene la lluvia de inversiones todo se corrige y va a funcionar por propia voluntad el sector empresario que Macri constantemente cada vez que puede se encarga de endilgarle que lo dejaron solo y que no no apoyaron su gobierno ¿cómo analizaron ustedes en base a las entrevistas y además me imagino que han hablado con parte del sector empresario esa visión que tiene Macri? Bien sí para decir que sin duda como todo lo que estoy diciendo se basa en trabajo de campo tanto esta dificultad en el cambio para volver un segundo de atrás en el cambio desde la ciudad de Buenos Aires hasta la nación no sabes la cantidad de cuadros que nosotros entrevistamos hicimos un trabajo sobre el PRO en Quilmes y en Pergamino en Quilmes fueron un montón de cuadros que venían de la ciudad de Buenos Aires a Quilmes y ya ese cambio era un cambio descriminal pasar a un partido del Conurbano con otros indicadores todos los actores decían casi con angustia esto no tiene nada que ver creíamos que la teníamos atada y de repente este país es gigantesco tiene realidades completamente diversas y es lo que decían también muchos de los de los peronistas para volver a ellos peronistas que muchos de ellos venían del interior del país decían esto esto además tiene como un tono centralista y como y un poco como una idea como de superioridad moral que desconoce por completo el país que tiene que gobernar y para ir al tema de los empresarios sí en efecto hablamos con muchos empresarios como el capítulo también el capítulo el libro también tiene un capítulo sobre la relación del gobierno con los empresarios y otra sobre la relación del gobierno con los movimientos sociales y los sindicatos por lo cual entrevistamos a sindicalistas a referentes de movimientos sociales y a grandes empresarios y CEOs de empresas de bancos etcétera y no puede ver ahí por un lado esto que vos decías antes el error de cálculo de Macri y de parte de los economistas que lo rodearon está como cierta cierta candidez podríamos decir por momentos no lo quiero decir como una chicana sino como realmente como algo que uno ve al entrevistar a los actores suponiendo que la llegada de un gobierno pro empresario la llegada de un partido digamos de una coalición que tiene en su centro un líder de origen empresario que habla el mismo idioma que esos empresarios que va a tratarlos con muchos mejores modales de los que los trataba la última etapa del cristinismo sin duda alguna y que va a venir a montarse sobre esa aversión que tenían sin duda muchos empresarios no solo los empresarios del núcleo Macri sino muchos empresarios al final del cristinismo cierto cierto pánico a la escena en la que estaban haciendo negocios podemos decir entonces no hay duda que muchos de ellos apoyaron y vieron con muy buenos ojos la llegada de Cambiemos pero eso no quiere decir digamos que la alegría por el cambio de gobierno fuera a generar una lluvia de inversiones que el shock de expectativas podemos decir fuera a generar como que los empresarios hicieran sus inversiones por supuesto estaban muy contentos con el levantamiento del cepo con la posibilidad de girar dividendos de cambiar dólares de sacarlos del país de forma libre que era algo que antes no podían hacer pero digamos de ahí a pensar que tiene en el país el contexto macroeconómico para hacer grandes inversiones y enterrar el capital digámoslo como de en términos como muy coloquiales hay un paso muy largo digamos y eso fue algo que sin duda a Macri a su círculo íntimo lo decepcionó mientras que otros economistas mirándolo en retrospectiva como ven cuán poco realistas fueron cuán exageradamente optimistas pueden haber sido había algunos economistas como Melconian que señalaban que eso no iba a pasar que era imposible pero había muchos que tenían una fe como muy fuerte en que eso iba a ocurrir y por otro lado digamos la relación del gobierno con los empresarios hubo algunos empresarios algunos sectores de actividad que se vieron muy favorecidos y que siguen siendo un núcleo de apoyo muy claro digamos del proyecto Juntos por el Cambio como el campo como los unicornios las grandes empresas tecnológicas pero hay otros muchos empresarios los industriales incluso los industriales exportadores que ya no le no le dan como un un cheque en blanco al gobierno y ya digamos a un posible gobierno Juntos por el Cambio y que miran con digamos con más cautela con más dudas su capacidad de buena performance económica porque no la demostró en su experiencia de gobierno anterior ¿Qué les permitió al espacio no fragmentarse después de lo que fue el fracaso de 2019? digamos ¿Qué artículo hay? porque también había como una sensación de que se iba a romper y no se rompió en absoluto sino que se salió fortalecido me da la sensación a mí tal cual nosotros empezamos el libro empieza creo que con la introducción del libro diciendo ¿no? en el fútbol se dice que a veces ¿no? o sea cuando firmás el empate ¿no? cuando decir bueno o incluso firmás perder por un solo gol cuando ves que el otro está jugando mucho mejor y puede ser goleada ¿no? hiciste negocio digamos bueno ya está te vas tranquilo con eso uno podría es la imagen esa de Patio Olmos en Córdoba que ustedes describen exacto exacto ¿no? es verdad Macri pierde la reelección y es el primer candidato el primer presidente en América Latina en intentar ir por la reelección y perderla y ahí tenemos sin duda un fracaso pero a la vez consolida una coalición entre las PASO y las elecciones generales esas marchas del si se puede generaron un achicamiento de la distancia respecto del frente de todos que fue muy significativo y que consolido hizo que fuera muy poco deseable para ninguno de los socios salir de esa coalición ¿no? nosotros entrevistamos a Marcos Peña en la Casa Rosada una semana antes de salir del poder digamos y ya ahí estaba clarísimo que no estaban camino a la disgregación sino que se habían consolidado porque sí habían perdido pero habían perdido con el 41% de los votos y consolidando muy claramente un discurso y una identidad propia y también podríamos decir ¿no? una movilización en las calles que es lo que mostramos ahí en el cierre en Córdoba lo que muestra la tapa del libro ¿no? una movilización que da cuenta de algo que esa coalición no tenía hasta entonces ¿no? y un discurso que incluso no estaba ¿no? estaba la idea como antiplazas antimovilización como si eso fuera algo viejo algo del pasado la política tradicional y de repente ¿no? Macri vio cuánto esa movilización también lo erigía a él como líder y cuánto consolidaba cierta mística incluso en la derrota que fue muy importante para dirigentes para electores para ases sociales y también podríamos decir como es algo que como que fue casi como muy claro en el trabajo de campo para una generación joven de activistas de militantes o de funcionarios muy jóvenes del PRO que estaban muy acostumbrados a ganar podemos decir ¿no? digamos tenían un partido que no para de ganar de repente este partido perdía estaba en la derrota y esa derrota podía transformarla también en una ocasión para amalgamarse más fuerte eso es algo ¿no? para decir como vos decías bueno ¿no? el libro como muestra parte de como de los claroscuros de esa experiencia ¿no? de las cosas que no lograron pero también de las que sí y esta es una de la cual digamos puede orgullecer enorgullecerse y la cual explica la resiliencia de esa coalición más allá de sus tensiones internas más allá de las de las disputas entre los socios más allá de digamos de las disputas de poder que por supuesto que existen pero que hace más realista para todos los miembros seguir apostando a hacer digamos a consolidar y hacer crecer incluso esa coalición ¿hasta dónde llegó el cambio que propuso Mauricio Macri? ¿el cambio fue más para ellos de entender todas estas cuestiones que vos venís describiendo de entender cuáles son los límites hasta dónde se puede ir hasta dónde no se puede ir qué hay que hacer para llevar adelante una agenda como la que querían o realmente lograron cambiar lógicas en el Estado? En esa pregunta de hasta dónde llegó el cambio podemos como ver distintas cosas por un lado parte del cambio que esperaban no se produjo que esperaban como el gobierno y sus socios digamos que le reclamaban el círculo rojo que reclamaban cuándo el gradualismo cuándo van a ser clara explícita su agenda nosotros mostramos como de forma muy central en el libro que en el momento que hacen explícita su agenda después de las elecciones de medio término las elecciones de 2017 son un momento de mucho poder son un momento muy paradójico de mucho poder y de perderlo muy rápido de haberle ganado a Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires con un candidato como Bullrich de haber revalidado su legitimidad por medio de los votos y ese fue el momento en el que Macri dijo bueno ahora sí vamos con reforma impositiva 2017 2017 reforma previsional reforma laboral y al mes y medio la reforma previsional después de ese festejo de esa sensación y de las discusiones que se dieron en la escena pública se van a quedar ocho años no se van más esto es la construcción de una nueva hegemonía fueron por la reforma previsional la reforma jubilatoria y ahí digamos el costo político fue altísimo con Gabriel decimos que esa fue una victoria pírrica en el sentido de que una victoria que se les vino en contra pudieron pasar la reforma previsional con muchas modificaciones al proyecto de ley inicial con mucha protesta en la calle con una protesta callejera muy fuerte no solo de los sectores populares sino también con cacerolas de las clases medias digamos de la base electoral más clara de esa coalición y también abrieron el camino para la reunificación de la coalición peronista de todos los fragmentos peronistas que estaban hasta entonces desperdigados y que volvieron a juntarse con lo cual ahí como empezó fue el principio del fin después vino 2018 con la crisis económica la vuelta al fondo y ahí digamos como ya empezaron como casi una etapa de control de daños podríamos decir entonces ese cambio digamos para un gobierno que pretendía quizás como ser una estrategia más parecida a la del menemismo digamos de poder llegar y digamos sin un discurso tan claro pero a la vez poder hacer reformas como fuertes eso no ocurrió pero es cierto que algo cambió en la escena argentina no sé si en las lógicas de manejo del estado como no me parecería como demasiado afirmar algo por el estilo pero sí cambió que ahora tenemos una centro derecha competitiva electoralmente mucho más clara programáticamente ahora o sea en 2019 que en 2015 y ni hablar en 2023 que en 2015 mucho más nítida en su propuesta incluso más ideológica podríamos decir y también algo que no dijimos hasta ahora llamativamente otra cosa que cambió vos decías bueno una generación dejó de ser vergonzante decir que se es de derecha todavía en dos días de 2003 todavía entre 2003 y 2003 el pro apostaba esa idea de más allá de la izquierda y la derecha izquierda y derecha son categorías del siglo XX nosotros la política en New Age exacto no la ideologicemos tanto de lo que se trata de solucionar los problemas de la gente ahora en cambio hay un discurso mucho más fuertemente liberal en lo económico por momentos en algunas partes conservador en términos culturales y la figura de Milley no es que no existiera una derecha a la derecha de cambiemos en 2015 estaban Gómez pero era Biondini ponele sí, era Biondini bueno, incluso Gómez Centurión expert pero quiero decir claro un caudal de votos no tenía nada que ver con el caudal de votos que sacó Milley en la ciudad de Buenos Aires y con la popularidad que está teniendo hay que ver todavía las elecciones no fueron pero con la gran popularidad el nivel de conocimiento que tiene en todo el país y con ese discurso tan explícito de esta derecha radical hace que también el discurso de Juntos por el Cambio de lo que podríamos llamar los halcones del PRO sea muchísimo más más fuerte más rotundo y eso sí es un cambio en el que digamos tuvo que ver sin duda cambiemos pero también tuvo que ver la crisis posterior y el sentimiento de bronca y de desazón que tiene una parte de la sociedad y que busca digamos de alguna manera canalizar electoralmente justo era la pregunta que venía a continuación la emergencia de una figura como Javier Milley post pandemia ¿qué cambios supone para el sistema democrático que se conformó en 1983 hasta la actualidad? quiero decir si nos retrotraemos a esa época en el 83 las personas que se autodefinían como de derecha era en torno al 6% de los consultados hoy en día ese número ronda cercano al 27 exacto y te marcaba el hecho de la pandemia porque esta imposibilidad de salir de movernos todas las restricciones le ha resultado muy caro a los oficialismos en todo el mundo y Milley es una emergente de ese periodo histórico digamos ¿cómo afecta la emergencia de Milley al sistema democrático que construimos del 83 esta parte ¿no? es excelente como el el paralelo como el presente con 1983 porque en efecto como vos decís esa encuesta mundial sobre los valores políticos muestra digamos el cambio de autopercepción digamos de autodefinición en términos ideológicos como en Argentina antes era muy 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 minoritaria la gente que se reconocía como de derecha a diferencia de otros países como Chile obviamente es el ejemplo que tenemos más a la mano digamos ¿no? donde nunca fue mala palabra como decirse de derecha en Argentina había también digamos una una conexión muy clara entre la derecha y la dictadura ¿no? entre la derecha y el terror entre la derecha y la desaparición entonces esa digamos para volver ¿no? a qué consensos democráticos construimos desde 1983 a esta parte para muchas generaciones más jóvenes luego digamos ¿no? digamos ya decirse derecha no es un tabú y decirse derecha no es igual a autoritarismo no es igual a antidemocrático ¿no? no es igual a a tortura o a desaparición ¿no? digamos eso es como es un es un cambio semántico que ocurrió digamos que ocurrió también por el por el por el devenir de la historia y uno podría decir la relación de el pro con los derechos humanos con el serencio también fue una relación como como distinta según sus distintos líderes digamos ¿no? que fue tramitando de forma diferente pero que durante mucho tiempo no fue legítimo digamos los discursos más si bien había algunos referentes como madícolos y muy provocadores podemos decir que ponían en cuestión cierto acervo como construido por los movimientos de derechos humanos como había sin embargo una sensación de que bueno esa frontera era difícil de pasar ya veremos digamos con algunos discursos más radicales digamos no lo vemos a veces como como vemos ahora esa nueva oposición digamos como el progresismo como el nuevo como el nuevo Cuco o como el nuevo Huchimbol que presenta Macri digamos bueno hay algo de eso que quizás se esté desandando poquito a poco pero yo diría que muchos consensos post 83 igual digamos aunque haya como momentos en que parecen erosionarse siguen en pie y son como contra contra los cuales juntos por el cambio no va a ir de ninguna manera además porque tiene el radicalismo en su seno digamos por muy distintas razones lo cierto es que como la la emergencia de la figura de Javier Milley si viene a cambiar digamos como a producir un cambio como en en la escena como del sistema político argentino y de las identificaciones políticas pero todavía es muy temprano para decir digamos no cuán cuán asentadas cuán arraigadas pueden estar ideas de derecha ideas de derecha tan radicales como las de Milley probablemente no por supuesto que habrá una parte de sus seguidores una parte de sus potenciales votantes que no leen la escuela austríaca o la escuela de Chicago digamos y que son como votantes muy ideológicos y hay muchos otros que en cambio tal como vos decís con los efectos que tuvo la pandemia con los efectos que tuvo el encierro el cese de la actividad económica con los efectos que tiene la inflación sobre nuestro horizonte de expectativas están muy enojados y vienen de dos experiencias la de cambiemos y la del frente de todos que no terminaron que fueron muy deficientes en cumplir sus promesas electorales y por lo tanto hay un sentimiento de hartazgo que quizás la gente dice bueno aparte del electorado dice vamos con cualquier solución que se presente así como radical no quiere decir que todos ellos quieren que se cierre el banco central como de repente dice Javier Milley como la venta de órganos vender órganos o bebés por supuesto que no pero si digamos esa como esa esa búsqueda de un candidato disruptivo que 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 interrumpa que emerja de tanto de tanta monotonía ¿no? que puede eso que en que en algunos momentos en algunas crisis surge por izquierda y en otras surge por derecha y en este momento sin duda yo diría que estamos viendo al espacio de la derecha del centro hacia la derecha del centro hacia la derecha más radical con mucha con mucha vitalidad y con mucha efervescencia esto me deja el camino allanado justamente para hacerte la última pregunta ¿no? y es el fracaso del peronismo en esta versión frente de todos ¿qué oportunidades le abre a un potencial gobierno de Juntos por el Cambio? sobre todo teniendo en cuenta tu última reflexión en relación a cómo este discurso de extrema derecha de Javier Milley ha logrado correr los límites de lo que era permitido por nuestra sociedad en términos de derecha digamos ¿no? este surgimiento de un discurso de extrema derecha corriendo ese límite es una gran pregunta diría yo de verdad es una gran pregunta y es una pregunta que diría nos hacemos todos en un punto ¿no? nos hacemos todos nos hacemos nosotros y se hacen los dirigentes políticos de Juntos por el Cambio también que la frontera de lo decible se corrió es indiscutible digamos ¿no? que hay algo de las cosas que pueden decirse y también o sea es claro ¿no? el libro el último libro de Macri para qué digamos es muchísimo más explícito ya no está la vaguedad las consignas amplias unir a los argentinos y pobreza cero digamos como consignas con las que nadie podría estar en desacuerdo en determinado contexto sino que ahora es ¿no? cerrar con las empresas públicas que no que son deficitarias echar gente digamos ¿no? el discurso es mucho más explícito y eso probablemente tiene que ver también con la radicalidad del discurso de la derecha llamada libertaria ahora bien cuánto espacio hay en la sociedad para llevar adelante esas transformaciones no está tan claro ¿no? con Gabriel trabajamos mucho sobre los movimientos sociales sobre los sindicatos sobre la sobre sobre distintos como actores de bloqueo vos tenés sin duda que digamos para hacer reformas una cosa es ganar elecciones una cosa es tener discursos que sean como muy ¿no? que hacen parecer que las cosas son fáciles ¿no? bueno llego y mañana saco todos los planes eso es una parte del electorado sin duda el electorado juntos por el cambio hicimos una encuesta muy grande el año pasado digamos ¿no? Gabriel Gomaro Gabriel Kessler trabajaron mucho sobre eso ¿no? es un el tema de los planes sociales es un plan un tema muy divisor y muchos de los votantes juntos por el cambio están muy en contra de ellos y entonces el discurso de que se van a sacar es un discurso que les es muy atractivo sin embargo Macri cuando llegó al gobierno lejos de sacar los planes sociales los expandió digamos para ganar paz social para ganar gobernabilidad en la calle que también es fundamental ¿no? para un partido de poder poder mantener el orden digamos ¿no? si no tiene el control mínimo del espacio público es muy difícil pensar en que sea realizable cualquier otra otra tarea digamos ¿no? cualquier otra reforma y en ese sentido digamos ¿no? qué tan posible es llevar adelante esa agenda de máxima en una sociedad empobrecida como es la Argentina en unas clases medias y en unos sectores populares que sienten que ya resignaron mucho digamos ¿no? cuánto más cuánto espacio para más para resignar más hay no está tan claro digamos ¿no? no está tan claro la idea de bueno va a doler pero después bueno cuánto tiempo va a doler a cuántos le va a doler a quiénes le va a doler ¿no? quiénes van a ser los que paguen ese ajuste bueno eso es algo que digamos la economía política de los gobiernos tiene que tramitar de forma como con mucha pericia porque no es algo tan fácil de lograr en una sociedad como la Argentina además con la tradición de movilización y de organización que tiene Mariana Gene gracias muchas gracias un placer producción y realización SQC desde la redacción es una creación de Rosario 3 Grupo Televisión Litoral gracias por tu atención